De tierra caliente vengo, aquí les voy a cantar Es una alta y delgadita la que me vengo a llevar Vente mi relampaguito, ahora te voy a ensillar No estés triste chiquitito, hoy nos vamos a pasear Traigan media y mis espuelas, mi sárape y mi machete Mi riata y mi chaparrera, por si corra mala suerte Su madre le contestó, pues hijo, ¿qué vas a hacer? Carmela te despreció, es que por algo ha de ser El amor de una mujer es grande y muy exigido Por el amor de Carmela lo ha traicionado un amigo Pues esto que queda escrito en una cruz de madera Aquí murió un chaparrito por el amor de Carmela